... Somos Turquía, Perú en vivo La institución tonaltera Taita Cachaluki El respaldo musical de la gran orquesta Inconfundible de Pucho Inconfundible de Tunolteros Le dice... El respaldo musical de la gran orquesta 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 ¡Vamos! 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 Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo de este Yauyos Jauja con la tunantada versión 20-23 Esta es la previa, esta es la previa ya nos vamos preparando para dirigirnos a la monumental plaza 20 de enero Juan Bolívar Crespo La institución tunantera Teita Cachalultis se va preparando para su presentación en hora de la tarde en el Festival de la Tunantada 20-23 mientras tanto Música 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 Teita Cachalultis Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!